Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito, Juan 3, del 13 al 17. Esta frase es muy peculiar para los cristianos descubrir lo que es el amor de Dios. Hoy cuando celebramos la exaltación de la Santa Cruz, contemplamos lo que es el misterio, el triunfo, la victoria, pero entregado y anegado lo que es el poder de la muerte. Y aquí nosotros nos preguntamos y meditamos, ¿qué significa entonces amar? ¿Qué significa servir? ¿Qué significa uno donarse? Y Jesús nos enseña que primero amar significa negación de sí mismo, porque está buscando el complemento del otro. Y aquí estamos buscando nosotros el complemento del corazón con Dios. Y Dios nos pide que seamos un complemento mutuo. Pero el amor de Dios es tan grande que respeta la libertad de tu corazón, pero simplemente te pide que pongas limitaciones en tu vida, que pongas limitaciones en tu camino, en tu libertad, para que no caigas en una mundanidad, no caigas en un libertinaje. Te recuerda la palabra del día de ayer. Hermanos, ten cuidado con la viga que tienes en tu ojo, ten cuidado en la mota que ves de tu hermano. Revisa primero la interioridad de tu corazón. Eso significa amar. Porque si no tienes negación de ti mismo, es porque no has revisado lo que tienes adentro. No has querido explorar tu historia. No has querido encontrarte nuevamente con eso para sanarlo completamente. ¿Y por qué compartimos esto? Porque vemos que encontramos en esta lectura el amor de Dios. Un amor que se ha entregado, un amor que se ha donado. Y Jesús nos dice negarse a sí mismo, tomar su cruz, ir tras un seguimiento, ser lámpara, ser luz. Y apreciados hermanos, cuando nosotros vislumbramos desde esta vida, este manantial de amor, llegamos nosotros a ser una fuerza de cadena en el hogar. Porque cada quien en el hogar aprende a negarse a sí mismo para entregarse al otro. Cada quien en el hogar aprende a negarse a sí mismo, a sus emociones, a su historia, y decide hacer un seguimiento de Jesús. Y hacer el seguimiento de Jesús marca una huella en tu familia, en tu hermano. En ese que es cercano. Porque de nada nos vale nosotros decir que amamos a Dios, de nada nos vale nosotros hacer esta dinámica, que el amor de Dios es grande, que el amor de Dios es maravilloso, si tú no lo llevas a una práctica, si tú no lo llevas a una interioridad de tu vida. Ese significa la exaltación de la cruz hoy en día, preciados hermanos. De nosotros reconocer la grandeza de Dios en tu familia. En la familia tenemos que cada día resaltar el valor de la exaltación de la Santa Cruz. Un amor que se entrega, un amor que se da. Eso es contemplar la victoria de Dios en tu corazón. No tengas miedo de dejarte amar por Dios. Pero recuerda que dejarte amar por Dios es que Dios va a tocar tu corazón. En ese corazón hay muchas cosas que a veces el ser humano quiere sacar. A veces el ser humano le tiene miedo a Dios porque no le tiene temor. A Dios hay que tenerle temor. No le tengas miedo. Él te ama, te aprecia, te envía, te levanta, te reanima cada día. Por eso la iglesia nos regala este día tan especial de recordar que un día en la cruz un hombre entregó la vida. Un hombre entregó la vida por ti. Un hombre quiso lavarte los pecados. Un hombre quiso lavar tu corazón. Un hombre quiso coronarse. Un hombre quiso entregar a nosotros la Pascua. Y usted que le está entregando a Dios desde su amor. Usted que le está entregando a Dios desde su misión, de su familia. Esa negación que tienes que tener desde tu vida tiene que ser ese paso, esa construcción de esa fe. Apreciados hermanos que estas palabras que compartimos en el día de hoy nos verifica la palabra amar, que es negarse a sí mismo. Porque algunos dirán, pero Dios no se negó. Al contrario, Dios se entregó. Porque es el ser que nos ama, es el ser que nos cuida, es el ser que nos protege y es el ser que siempre te acompaña. Así que no tengamos miedo de caminar juntamente con Dios desde su amor. Recuerda, si quieres amar, niégate a ti mismo. Conoce tu corazón. Camina con tu hermano. Déjate rodear por la misericordia de Dios y conoce también tus limitaciones. Síguenos en nuestras redes sociales del canal del Padre Fercho. Y recuerda activar la campanita de las notificaciones. La bendición de Dios Todopoderoso. Te agradezco el Padre, la del Hijo, la del Espíritu Santo. Te decía sobre ustedes, sobre nuestras familias y que nos acompañe siempre.